Altavoz. Mesa de análisis. Jorge Luis Tellez. Jorge Luis, muy buenos días. Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altavoz. Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Francisco Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días. Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altavoz. A Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escuchar. Gracias, Altavoz. A González, te saludo con gusto. Muy buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos nuestros que les vaya a escuchar. Gracias. Buenos días. Pues vamos a uno de los temas que ayer, por cierto, se nos había quedado ahí en el tintero. Es un tema importante y ayer todavía generó más. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hicieron la notificación oficial al Congreso del Estado de Sinaloa declarando la inconstitucionalidad de la reforma que se aprobó en la pasada legislatura y que tiene que ver con la penalización del aborto, con reconocer la vida desde el momento de la concepción. Eso fue declarado inconstitucional ya por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya, insisto, fue notificado el Congreso del Estado de Sinaloa y fue bien recibida por las diferentes fracciones parlamentarias que además, bueno, ya al ser un resolutivo del máximo tribunal del país, pues tampoco tienen para dónde hacerse. Sin embargo, grupos Pro Vida el día de ayer salieron a las calles, salieron a manifestarse en los juzgados de distrito, salieron en diferentes puntos del Estado, pues para decir que no están a favor y que están totalmente en contra de estos resolutivos. Pero pues poco o nada ya se puede hacer, ¿no, Jorge Luis? Aunque esté el tema de la objeción de conciencia que es, pues es darle o dejarle al médico, al doctor, a la doctora, la posibilidad de en base a sus creencias, sus códigos, sus valores, sus creencias religiosas, pues dejarles a ellos la posibilidad de decidir si practican o no practican un aborto. Mi duda es, pues cuando haya una situación de emergencia, pues ¿qué va a pasar? Falta la reglamentación, sigue siendo un tema muy polémico, ya hemos hablado en los días recientes de esto, Jorge Luis, pero bueno, pues difícilmente se va a cerrar el capítulo, ¿no?, en un tema tan polarizante, aunque ahí está el resolutivo de la Suprema Corte notificando al Congreso del Estado de Sinaloa. Pues sí, pues todo esto es una derivación directa de la lucha entre sí o no al aborto por las razones que sean. Entonces esto es una consecuencia derivada de la corriente que no es mayoritaria. O sea, en este momento, la vez pasada, tú mismo comentaste una encuesta en el sentido de que el 56% de las personas encuestadas estaban en contra de esta nueva disposición. Y aquí en Sinaloa, por la verdad, hay muchos grupos pro vida y no precisamente grupos tranquilos, son grupos agresivos que tienen una bandera bien puesta, que la defienden. Aunque tú, como tú lo has dicho, ya es una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esto ya es irreversible. La legislatura, la pasada, la 62, pues ya casi a finales de su periodo fue cuando ganó esta batalla en el Congreso y aprobó que la persona fuese protegida jurídicamente desde el momento mismo de su concepción. Y la legislatura actual, bueno, pues estuvo siempre luchando por eso y ya lo consigue a través de una iniciativa enviada por Morena y respaldada por la Comisión de los Derechos Humanos. Tengo entendido que así fue. Viene la resolución de la Corte y bueno, pues ahora no hay ni para dónde hacerse, ¿no? La persona ya no tiene la protección de la justicia y la protección legal desde el momento de su concepción, como lo marcan las leyes. Esto no, pues jurídicamente podría terminar aquí. Pero van a ser muchas las manifestaciones de rechazo, de protesta. Porque te digo, sobre todo aquí en Culiacán, no... Bueno, a ver, ahí tuvimos... ¿Listo? ¿Ya? Sí, ahí te escuchamos, Jorge Luis, adelante. Sí, que te digo que seguramente se van a manifestar en contra de este resolutivo de la Suprema Corte de Juicidades de la Nación, aunque pues ya no van a llegar a ningún lado, no van a hacer más las protestas, los reclamos que van a lograr por la vía legal. Y en cuanto al siguiente tema, bueno, pues este... Yo creo que un médico tiene la obligación de proteger a la persona y se me hace muy difícil que pueda negarse. Porque aquí básicamente en este tema es... Estamos hablando concretamente de los abortos. Pudiera haber otras causas que motiven al médico a no ejercer su profesión en beneficio de un paciente. Pero básicamente es el aborto lo que más... La práctica que puede hacer más recurrente. Y si el médico no está de acuerdo contra el aborto, podría o no hacer la práctica correspondiente. Pero pues esto es precisamente lo que se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay todavía una solución final. Creo que va a ser en el curso de la próxima semana. Y bueno, pues esto todavía pinta el panorama más interesante respecto a este tema tan polémico como pocos aquí en todo el país. Sí, bastante, bastante polémico. Ayer salieron en los mochis, ahí frente a los juzgados de distrito, una manifestación fuerte, importante, buscando socializar, ¿no? El por qué, pues sí se debe proteger la vida desde la concepción. Pero bueno, eso ya la Corte ha dicho la última palabra y se declara inconstitucional ese precepto que efectivamente, ya en el ocaso de la pasada legislatura, quedó aprobado Chiquete. Y este tema de la objeción de conciencia es el que ahora está acaparando ahí la discusión entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente si una creencia religiosa debe ser materia constitucional, debe ser materia de derecho y debe influir en una decisión que se tenga que tomar en un momento dado al practicar, en un momento dado que alguien solicite la interrupción anticipada del embarazo, es decir, un aborto. Es un concepto que está en boga desde hace mucho tiempo en diversos países. Pero yo creo que los médicos tienen derecho a mantener su objeción de conciencia. El problema es que no siempre es porque el médico tenga una creencia religiosa o filosófica, sino porque hay una presión de las instituciones, de los jefes que están en contra del aborto y que entonces presionan para que no se practique. Hay hospitales privados, por ejemplo, donde los sobre todo los manejados por las monjas, donde ya no digamos el aborto. Hay asuntos como el control de la natalidad, el amarre de las trompas, por ejemplo, no se puede hacer delante de las monjas o no se puede hacer por la vigilancia de las monjas. Entonces, eso detiene mucho la práctica de diversas medidas de parte de los médicos. Entonces, yo creo que debe respetarse el derecho de los doctores que de veras creen en ese tipo de cosas que por su formación religiosa, filosófica, por experiencias personales, están en contra del aborto. Pero creo que debe haber una reglamentación muy fuerte para evitar que sean los dueños de los hospitales, las corrientes estas religiosas que los manejan, las que determinen si se hace o no se hace el aborto, que generalmente va a ser el no. Habrá que ver el lunes cuando se reanude esta discusión. Será muy, muy interesante. Y en cuanto a las protestas de los grupos ProVida, pues cabe recordar que ellos tuvieron la posibilidad en sus manos. Ya se sabía que Morena iba a tener este tipo de simpatías o iba a tener simpatías por este tipo de decisiones. Pero yo estoy seguro que muchos de los que forman ahora parte de estos grupos que protestan votaron por Morena. Entonces, ahí no tienen para dónde hacerse. Yo recuerdo haber comentado cuando se aprobó esta ley que ahora es inconstitucional en el Congreso de Sinaloa. Yo les dije, la gente que está apoyando este tipo de medidas no es muy activista a la hora de buscar el voto. Simplemente rechazan y ya. Entonces, no se va a poder sostener eso. Seguramente, en el futuro habrá una corriente que llegue al Congreso y que saque adelante esto. Y así fue. ¿Por qué? Porque, bueno, pues defienden sus derechos, pero nada más en expresión, no a la hora de activar políticamente, electoralmente, que es el punto esencial, medular. No se puede ir contra las corrientes del derecho a nivel internacional que se están imponiendo en todo el mundo. Las nuevas garantías del hombre, de la persona, vienen de una corriente muy sólida a nivel mundial. Entonces, va a ser muy difícil que todo esto se detenga. Sobre todo cuando no se tiene una participación electoral, pues analizada a la luz de las circunstancias, a la luz de lo que tú esperas que legislen tus futuros diputados. Entonces, pues no tienen nada que protestar porque muchos de ellos empoderaron a quienes ahora, pues están dándoles en la contra. Sí, y esa es una realidad, ¿eh? Lo vimos en las campañas y vimos a muchos de los que hoy están protestando, efectivamente, lo vimos en las campañas de Morena, ¿eh? Y dirán es que nos identificamos con uno u otro proyecto en lo personal, con alguna de las figuras o alguno de los candidatos o candidatas, pero la realidad es que estuvieron... O con las pensiones. Sí, o con las pensiones. Sí, sí, la realidad es que ahí estaban muchos de ellos, no vamos a decir todos, pero muchos ahí estaban simpatizando y empujando el carro de Morena, y bueno, pues Morena trae en su plan, trae en su agenda, lo traía, trae el del matrimonio es igualdad. Y no engañó a nadie, siempre lo dijo. No, 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 en lo absoluto. Y ahí van con una agenda muy abierta y pues ahí está, una agenda que está ya predominando y como dices, pues va a ser muy complicado que en otras instancias, siendo esto ya una tendencia mundial, pues se vaya a revertir, ¿no? La Suprema Corte de Justicia aquí, que es el máximo tribunal, pues ha declarado, ha decretado ya la última palabra, pero bueno, efectivamente sí, yo retomo esto que decía Chiquete, porque también lo vimos, ¿no?, reporteando los eventos en el pasado proceso electoral, vimos con toda claridad que hoy quienes están desgarrándose las vestiduras, muchos de ellos estaban empujando el proyecto de Morena, Altagracia, y bueno, pues esto ya es, pues, tema juzgado desde la perspectiva legal, tras el Resolutivo de la Suprema Corte notificado ya al Congreso del Estado de Sinaloa, y sí, conocer tu opinión, el tema de la objeción de conciencia, ¿un médico debe o no debe tener la posibilidad de decidir si practica un aborto o no? Mira, antes de entrarle al tema de si tienen o no tienen el derecho de apelar a la conciencia, hay un dicho que dice que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, ¿no?, refiriéndome a lo que está diciendo ahorita, como Chiquete, en el tema de la conciencia de cada médico, bueno, pues creo que ya será precisamente esa conciencia la que permita o no permita que a través de su preparación académica puedan realizar o no puedan realizar el aborto, ¿no? Aquí lo que puede quedar claro es si se hace como un tema de salud pública, porque en un tema de salud pública, si el gobierno de cualquier índole le mete recursos a ese tema del aborto y se hace a través de los hospitales públicos, bueno, pues yo creo que el mismo médico, el mismo profesional de la salud no podría apelar a esa conciencia porque su contrato de trabajo dice que está estipulado, ¿no? Entonces creo que eso sería apenas que en lo que son los medios de salud privada, pero en el medio de salud pública, si se consideran como una política pública de salud, difícilmente podían apelarlo, ¿no? No les corresponde. Altagracia, ya existe ese concepto. En la Ciudad de México se aplica ese concepto en los hospitales públicos. Estamos hablando aquí en Sinaloa, Francisco, por ejemplo, en la Ciudad de México tú puedes ir de cualquier parte de la República y te puedes practicar el aborto. Pero es que es la misma tendencia. Cuando no rebasas los 12 años, pero no está legislado aquí todavía, o sea, apenas acaba de salir el resolutivo, hasta el día de ayer, hasta el día 9 de septiembre, en Sinaloa era prohibido todavía la cuestión de practicarse un aborto, ¿no? Ahorita ya está estipulado, ya tienes que hacer caso al mandato de la Suprema Corte, pero los tiempos son los que mandan, ¿no? Independientemente cuando no hay una homologación en la ley, si en tu Estado está prohibido, te pueden perseguir por un delito, aunque a la hora de la hora, cuando tú apelas al amparo y vayas a la Suprema Corte, pues te van a dar la razón, ¿no? Ahora, cuando tú tienes un tema de conciencia, bueno, pues tú sabrás si lo vas a aplicar o no lo vas a aplicar. Si tu contrato colectivo de trabajo o tu obligación con el patrón te dice que lo tienes que hacer y tú aceptaste esas condiciones de trabajo, pues lo vas a tener que hacer independientemente y que vaya en contra de tu formación religiosa, o tu formación de derecho humano, pues. Cuando tú te obligas a hacer tal o cual cosa, es como el que tiene una religión que no le permiten tomar Coca-Cola o que no le permiten ver una película o que no le permiten hacer una cosa. Ellos, esas personas que tienen esa formación religiosa, lo especifican a la hora de tomar un trabajo. Entonces, los médicos, de igual manera, si su religión no se lo permite, tendrán que especificarlo en los contratos colectivos de trabajo si la política pública en el estado de Sinaloa dice que se pueden practicar y que el gobierno tendrá la obligación de pagar ese servicio. A eso me refiero yo. Ahorita está apenas legislado en Sinaloa, apenas está abierto, ya se homologó a nivel nacional, pero no quiere decir que lo estén practicando. Bueno, entonces, tenemos que aclarar muy bien esa situación. Ahora, los colectivos que están haciendo su trabajo y que en el pasado dejaron pasar, permitieron, o hasta ahorita se desprendió el foco de venir a defender lo independible, bueno, pues ya quedará también en su conciencia, ¿no? El tema aquí es que si tú como familia, como jefe de familia, madre de familia, no quieres que situaciones de este tipo estén afectando la formación de los jóvenes, bueno, pues hay que empezar desde la niñez a fomentar mejores acciones para la vida pública, no por la convivencia, la sana convivencia y la procreación de la familia, ¿no? No, yo no sanatí, no satanizo el tema del aborto, pero tampoco puedo decir que abiertamente, ay, estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. No creo que las condiciones de cada persona al tomar esta decisión, pues tienen mucho que ver. Ahora, también el tema del ambiente de familia, el ambiente de comunidad en el que tú te desenvuelvas, también tiene que ver, a veces que se ponen de moda conductas que a la luz de muchas personas se pueden considerar antisociales y aún así se están practicando. Ahorita la juventud, y no porque yo sea, me quiera ver así como ya de la tercera edad, ¿no? Pero hay muchas cosas de moda que se adoptan aún y cuando no tienen ni siquiera el conocimiento de dónde viene eso, solamente es el tema de la imitación. En el tema del aborto, muchas veces también se da ese tipo de cosas. A veces no saben ni a qué van las muchachas, no tienen el apoyo o a veces el apoyo que tienen no es un apoyo que realmente les pueda servir para eso y lo están practicando o dejan pasar el tiempo sin practicarlo. O sea, eso ya vamos a apelar no nada más a la conciencia de los jóvenes, sino también a la conciencia de la persona que se tiene que practicar. Sí, hay mucho por hacer, indudablemente, y tendrán que venir las letras chiquitas, efectivamente, ¿no? Con la declaratoria de inconstitucionalidad de lo que se legisló en la pasada legislatura, pues obviamente tendrá que venir la adecuación de la ley y de la norma y poner las reglas claras, ¿no? Las bases para la interrupción anticipada del embarazo de quien en función del derecho que tiene a decidir sobre su cuerpo, pues así lo haga, porque ya la vida no inicia desde la concepción, de acuerdo a lo que decretaron o lo que aprobaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la Constitución hace mucho que está que solamente el ser nacido y separado del seno de la madre ya se considera como un individuo con personalidad jurídica. Sí, sí, por eso la famosa ley Amuni la tumbaron los ministros, precisamente porque no se valió, no se reconoció el inicio de la vida desde el momento de la concepción. Bueno, ese tema y seguimos ahí atentos. Jorge Luis, el gobernador electo, el doctor Rubén Rocha Moya, dijo que pasando el grito de independencia iba a dar a conocer su gabinete, por lo menos los colaboradores principales. Ha habido muchos nombres que ya hemos comentado y que hemos analizado. Enrique Insunza, perfilado para la Secretaría General de Gobierno. En el caso de Ruth Díaz, también para Desarrollo Sustentable. Adriana Ochoa, la Coordinación de Comunicación Social. General Graciela Domínguez, al área de transparencia. Pero fuera de eso, Jorge Luis, ¿hay algún otro dato, algún nombre de los que podrían aparecer? Digo, no ha terminado de reconfirmar el gobernador si mañana va a dar a conocer el gabinete o lo va a hacer ya en los próximos días. Pero sí dijo que después del grito de independencia, Jorge Luis, pues hay más datos, digo, está Héctor Melesio Cuen y muchos nombres que se han venido manejando sin saber a ciencia cierta dónde van a quedar en el gabinete del doctor Rocha Moya. No conozco yo más nombres que se hayan, excepto el de Alejandro Higuera, que aparentemente sería secretario de Turismo. Al parecer un evento en Mazatlán, así lo presentó allá Rubén Rocha Moya como el futuro secretario de Turismo de Gobierno del Estado. Y fuera de eso, no tengo más información. Héctor Melesio Cuen, pues ya tiene muchos días declarando como secretario de Salud. Entonces, presiento yo que para allá va, ¿no? Porque pues un día sí, otro también da lecciones sobre la pandemia y sobre lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer. Es muy recurrente ya el tema del doctor Héctor Melesio Cuen, del maestro Cuen, como le llaman, sobre este tema de la pandemia. Entonces yo siento que por ahí, por ahí pudiera venir la oportunidad. Hay que recordar que Turismo Cuen es químico-farmacobiólogo con una experiencia de muchísimos años. Él tiene una red de laboratorios a nivel estatal en los que, bueno, le permite estar en contacto permanente con el ejercicio de la medicina. Yo creo que sería una, pues sería una buena opción, ¿no? Se ve que conoce el tema y además tiene la capacidad y la experiencia política para, aunque no es un puesto político, pero Cuen es, está muy sencillo. Cuen tiene que ser secretario de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué secretario del despacho? ¿Por qué? Porque el proyecto de él es una senaduría. Y para ser senador no le alcanza con el PAS. Tendrá que ser por Morena, porque el PAS no puede postular candidato ni al Senado ni a diputaciones federales. Yo siento que es la urgencia de Cuen de ocupar cualquier secretaría. ¿Para qué? Para quedar, pues no legalmente, pero sí moralmente apto para que Morena lo postule como su candidato al Senado de la República con el apoyo de Rubén Rocha. Yo creo que si se queda afuera del gabinete de Rocha y se dedica únicamente a dirigir al partido sinaloense en México, pues sería un elemento en contra de sus aspiraciones de ser candidato a senador. Yo creo que más bien por eso es que quiere ser parte del gabinete de Rubén Rocha, pero pues aún no tiene noticias. Según lo ha confirmado él, todavía no le dicen al doctor Rocha. Posiblemente ahora que dé su gabinete, que tampoco urge, ¿no? O sea, todavía tiene más y medio Rocha para quitar y poner. Entonces yo no veo ninguna y ningún apuro. Pero al contrario, creo que no sería bueno que anticipara con tanto tiempo quiénes van a ser los principales colaboradores. Sí, el mismo Rocha fue el que dijo, ¿no? Finalmente la fecha en la que más o menos daría a conocer el gabinete chiquete. Y bueno, pues además del tema Cuen, que ahí sigue siendo un incógnito, yo coincido con Jorge Luis, ¿no? La necesidad que tendría de ese espacio, o por lo menos seguir pegado a la llamada cuarta transformación por sus aspiraciones al Senado de la República, pues fuera de los nombres que ya han estado ahí muy sobre la mesa, chiquete, ¿hay algunos adicionales que pudieron aparecer en el gabinete? No, no que yo sepa, pero las especulaciones son muchas. Lo de Alejandro Viguera aquí es frecuente que se mencione. No recuerdo un caso de que haya dicho Rocha específicamente que sería el secretario, pero sí lo mandó como representante a un evento de carácter turístico a la inauguración, a la puesta en marcha de un proyecto del Grupo ARI, que por cierto es muy polémico, es un grupo que está demandando, que tiene demandado al ayuntamiento por 140 millones de pesos y que pues en eso han ido muchas polémicas sobre el apoyo a la campaña de Rocha, el apoyo a la campaña del químico, en fin, y la cercanía que ha tenido el propio Higuera con este grupo, que es un grupo muy fuerte económicamente, pero que pues estaría con demasiado poder al contar con un secretario como Higuera. Pero bueno, fuera de eso, yo también creo que no le urge a Rocha, por el contrario, lo amarra, le establece condiciones más difíciles para jugar con las barajas políticas, con las cocholatas, como se dice ahora. Habrá que ver si se amplía el equipo de transición, de entrega-recepción, que formalmente fue presentado en su esquema más general, pero si hay más ampliaciones, pues ya estarían dándose pistas sobre quiénes serían en cargo de determinadas áreas. Yo creo que Rocha debiera esperar, tendría un buen espacio para ir analizando, ver la conveniencia, hacer los ajustes correspondientes, ver quién efectivamente le sirve, porque pues habrá algunos que de momento le parezcan con un perfil y a la hora de empezar a tomar decisiones, o por lo menos de ejercer la expresión, pues ya se ven de otra manera, se vea que no son tan efectivos como se estaba esperando. Habrá que esperar. Sí, y le conviene, Altagracia, esperar al gobernador electo, Rubén Rocha Moya, para dar su gabinete. Algunos alcaldes en el estado de Sinaloa se están esperando también, ¿no?, a que el gobernador electo dé a conocer a sus colaboradores para ellos hacer sus propios anuncios, Altagracia. Bueno, a ver, tuvimos ahí un detalle técnico. Como que se nos desconectó ahí. Sí, se nos desconectó ahí. Tuvimos un detalle técnico con Altagracia, pero bueno, igual estamos sobre tiempo. Jorge Luis, muchas gracias, excelente miércoles. Muchas gracias, buen día para todos, felices fiestas patrias. Gracias, efectivamente, al grito de independencia, que se prepara en Mazatlán, chiquete también evento, ahí de bajo perfil, por parte del químico. Sí, bajo perfil. Muy bien. Contra el dolor, con todo el dolor del alcalde, le gustan mucho estas fiestas. Pues sí, bueno, pues igual en prácticamente todos los municipios y en la capital del estado, igual cuídese mucho, usted también se va a festejar ahí con su familia. Nos vamos, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias, Herberto Armenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital, se queda en la mazorca, hay música, interesante música, para usted, en este, pues, día de grito de independencia, manténgase conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día. Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa, el noticiero de Grupo Chávez Radio. El noticiero de Grupo Chávez Radio. Tu radioestación local es...